¿Qué es la organización de la organización? Los horarios en que empiezan y terminan cada uno de los partidos va todo a horario, la reglamentación que se maneja, los hoteles son hoteles que están a disposición netamente para las agrupaciones que lleguemos, las escuelas que lleguemos a participar. Así que los chicos se encuentran dentro del hotel con otros clubes, nosotros en la oportunidad que viajamos nos tocó compartir el hotel con la gente de Boca de Río Gallegos y River de Río Gallegos. Así que los chicos estaban ahí compartiendo, una experiencia increíble, jugamos con chicos que venían desde Uruguay. Este año como novedad tenemos un equipo de Perú que ya confirmó su participación con la categoría 2014. Así que es una experiencia maravillosa para los chicos, se sienten jugadores de primera por el nivel que se maneja. Sí, la verdad que tenemos la suerte de que tenemos un equipo de profes de trabajo que realmente se pone la camiseta, que trabajan con mucha pasión y dedicación, con mucho compromiso con lo que hacen. Estamos realmente involucrados todos al 100% con el proyecto, siempre tratando de apuntar hacia el crecimiento de la institución para poder seguir brindando un servicio a la comunidad desde lo social, abarcando la mayor demanda posible, que es desde las familias que vienen y nos sugieren, siempre estamos tomando las sugerencias o las críticas constructivas para poder ir mejorando los servicios que vamos brindando. Así que tenemos un equipo fantástico de profes, la tenemos a Pau en la parte administrativa que hace una labor increíble todo el tiempo y la verdad que las familias que nos acompañan, que vienen acompañándonos hace mucho tiempo, como también las que se van sumando, podemos decir que contamos con un apoyo importante desde las familias. Así que eso es para agradecer como lo hago siempre en cada una de las oportunidades que tengo. Bueno, como novedad este año se sumó el básquet 3x3, que la verdad que es una disciplina que ya hemos tenido el primer torneo que estuvo avalado por la FIBA, ha sido un torneo re lindo, muy muy lindo, muy concurrido de gente de Esquel, vino gente de Bolsona a participar, así que ha estado sumamente interesante. Lo que tiene que ver con el lugar, nosotros ya el año pasado pudimos renovar el contrato en diciembre por 3 años, así que lo que nos queda es trabajar para poder ir soltando los gastos que se producen de manera mensuales. En cuanto a materiales, como todo, van sufriendo un desgaste y nuestro desafío es poder ir renovándolo año tras año o un mes a mes ir podiendo incorporar mayor elementos. Ahora el 10 de abril vamos a estar largando un mate bingo para poder solventar parte de estos gastos, poder comprar algunos materiales que nos están haciendo falta en actividades como las que se han incorporado y las que ya se vienen desarrollando. Así que hemos estado trabajando y seguimos pensando todo el tiempo de qué manera eso puede ir solventando el tema de gastos y de materiales. Sí, está volei para adultos, está mini volei, está acrobacias aéreas. Estamos teniendo también lo que tiene que ver con Zumba para adultos que se desarrolla justamente en esta parte donde estamos haciendo la nota. venimos con esas actividades por el momento. Espero no olvidarme ninguna, chau. Así que vienen desarrollándose bien las actividades. Hay actividades para adultos, para adultos mayores y para adultos que están a cargo las profes, Adriana y Muriel, junto con Pamela. Y en el fútbol infantil podemos retomar un espacio para los niños de 4 y 5 años que también es un grupito que se viene armando y se viene consolidando muy lindo.